Los 5 mejores modelos de Bamba Skechers para hombre que debes tener en cuenta. Las Skechers Skecher Dynamic Tune Up son unas zapatillas deportivas cómodas y elegantes. Utilizan la tecnología Skechers que proporciona un apoyo superior y una amortiguación excelente. Me encanta el diseño moderno y la combinación de colores contrastantes que las hacen muy atractivas. Las he utilizado tanto para hacer deporte como para salir a caminar y nunca me han fallado, se ajustan perfectamente al pie y no causan rozaduras ni dolor. Definitivamente las recomiendo a cualquiera que busque unas zapatillas de calidad y estilo. Recientemente adquirí las zapatillas Skechers Dynamic 2.0 Rail y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Estas zapatillas para hombre son muy cómodas y ligeras, perfectas para el uso diario y para caminar largas distancias. Además, su diseño es moderno y elegante, por lo que se pueden usar con ropa casual y deportiva. Me gusta especialmente el hecho de que tienen una suela de goma antideslizante, lo cual las hace muy seguras para caminar en superficies resbaladizas. Totalmente recomendables. Me encantan estas zapatillas sin cordones de Skechers. Son muy cómodas para caminar y fáciles de poner y quitar. Además, su diseño es moderno y puedo usarlas con muchos tipos de ropa. La suela tiene una buena tracción para caminar en diferentes superficies. Las he usado mucho durante semanas y todavía se ven como nuevas. La calidad es excelente y el precio es razonable. Definitivamente recomendaría estas zapatillas a cualquier chico que busque un calzado casual y cómodo. Me compré las zapatillas Skechers Track Bucolo para salir a correr, y no podrían haber sido una elección más acertada. El diseño es moderno y elegante, y la comodidad es excepcional. Se sienten ligeras en los pies, y la tecnología de amortiguación hace que cada paso sea suave y seguro. He corrido en ellas varias veces, y no he sentido fatiga en mis pies ni dolor en mis rodillas. Además, el agarre en diferentes superficies es excelente. Sin duda, recomiendo estas zapatillas a cualquier hombre que disfrute de correr regularmente. Los Ketchers Delson Axton son unos zapatos de cordones Oxford para hombres que me han sorprendido gratamente. Su diseño es elegante y moderno, y su comodidad es inigualable. Puedo caminar durante horas sin sentir cansancio o incomodidad en mis pies. Además, su suela y materiales son de alta calidad, lo que los hace duraderos y resistentes. Son perfectos para usar en mi día a día, tanto para ir a la oficina como para salir con amigos. Definitivamente, recomiendo estos zapatos a cualquier hombre que busque estilo y confort en su calzado. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!